Bienvenidos al canal de Minuto 92, videos de entretenimiento, noticias y conocimiento general. Antes de comenzar, te pido que por favor te suscribas al canal y actives las notificaciones dando clic en la campanita que aparece para que te lleguen todos los metrajes que vamos subiendo. Sin más que decir, comenzamos. Nada impide a Paola Rojas sonreír, ni siquiera la polémica en la que se vio involucrada de manera indirecta Melcias Atrás. Hoy, la periodista se muestra tranquila, cumpliendo con cada uno de sus compromisos personales y profesionales, respondiendo de la mejor manera a los cuestionamientos sobre su vida privada. Recientemente, asistió a la boda del hijo de Toño de Valdés, aunque lo hizo sin su esposo, Luis Roberto Alvesague. Un detalle que saltó a la vista y dio pie a las preguntas por parte de la prensa. Siempre atenta, la comunicadora se tomó un par de minutos para hablar frente a las cámaras. Cuando una reportera del programa televisivo Suelta la Sopa destacó la ausencia de Salle en la boda de la que fue invitada, ella contestó, Y aunque Paola dejó clara su postura desde un principio, la reportera fue insistente, lanzando de manera inmediata otra frase con la que pretendía obtener más información. La reportera dijo lo siguiente, Pensamos que te íbamos a ver con Salle. Tras esta afirmación, Paola se limitó a responder sobre lo bien que le había pasado en el evento, pero en esta ocasión no olvidó destacar la razón del por qué esta experiencia había sido de lo más especial. Fíjate que estuvo muy lindísima la boda, y pude estar como me gusta, rodeado de amigos y de gente que me respeta y me valora. Tras esta respuesta, la incógnita prevalece, pues nada hará cambiar de opinión a la periodista, quien ha manifestado que, ante todo, protegerá su vida privada. Dos meses atrás, los micrófonos de esta misma emisión Suelta la Sopa le cuestionaron al respecto, y ella fue directa con la posición que asumió desde el primer instante con los medios de comunicación. No tengo nada que decir, nunca voy a decir nada al respecto, sobre ese tema no voy a decir ni una sola palabra. ¿Lo cierto? Es que desde que se difundió el supuesto video íntimo de Salle, Paola también ha mantenido bajo reserva el rumbo que tomará su relación con el papá de sus hijos, con quien no ha hecho ninguna aparición pública desde ya hace un tiempo. En medio de esta circunstancia, ha seguido tan activa como siempre en sus redes sociales, y sin dejar de hacer frente a sus detractores. A algunos les tomó algunos días, lo entiendo, recordar que soy madre de familia, y qué bueno que ya lo tengan presente, dijo para el espacio antecitar. Y bueno querida audiencia, por el momento esto ha sido todo. Para Minuto 92 es muy importante tu presencia, por eso te pedimos que por favor te suscribas y actives las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!